hola amiguitas y amiguitos de planeta carlejillas como estáis darle like suscribiros al canal hoy vamos a ver fósiles guía fósiles guía son muy importantes a la hora de hacer cortes porque nos van a decir la edad de los estratos son importantes para hacer el visu de la oposición porque algún fósil cae y con estos 26 que vamos a ver aquí pues ya es suficiente venga amigos vamos a ver lo que es un fósil guía y cuáles son los más importantes es un fósil guía mirar los fósiles guías son aquellos que han vivido durante un periodo de tiempo corto y después han extinguido han tenido una amplia distribución geográfica y ser abundantes en las rocas por ejemplo una cabeza de tiranosaurio res nos dice que es del mesozoico pero es que no hay cabezas de tiranosaurio res por ahí ya os digo que hay unas 12 o 13 en todo el mundo pero trilobites por ejemplo de la era primaria son muy abundantes en todo el mundo amonites del mesozoico abundantísimos y que me decís de la caliza numulítica numulites del terciario pues esos son fósiles muy característicos de estas tres eras empezamos por el paleozoico bueno para empezar un un una tocada de webs de webs porque tú ves esto y dices ostras amonites secundario no tío joder es un goniatites en que se diferencia el goniatites de los amonites pues que las suturas de los anillos de crecimiento son en zigzag venga coñatites aquí tenemos el primer fósil del paleozoico era primaria suturas en zigzag siguiente la fusulina fusulina estos son muy abundantes tienen pues eso forma de uso y por eso se llaman fusulinas y fósil guía característico del paleozoico era primaria la calceola calceola es también muy fácil de identificar porque se parece así a un cáliz y ves una calceola ya sabes que estás en el paleozoico ya sabes que estás en la era primaria vaya calamites bueno los calamites eran unos unas plantas de porte arbóreo carboníferos sobre todo y tenían estas hojas con estas espículas vale esto sería una pizarra y cuando una pizarra aparecen las hojas de calamites o el tronco así muy característico de calamites pues fósil guía de la era primaria paleozoico calamites y este es el más famoso de todos vamos este es el trilobites ves como tiene tres lóbulos trilobites es una bestia reptante de la era primaria y es un fósil guía del paleozoico y los ortóceras los ortóceras eran una especie así como de calamares que se conserva la parte de la cabeza del del de arriba como si fuera un belemnites en marrocos hay muchísimos tú vas ahí aún aún a un alojamiento de esto rural y de repente en el aseo te parece que el mármol está lleno de ortóceras vale entonces paleozoico ortóceras y cuando vamos por los pirineos y nos fijamos en las pizarras pues a veces tienen como cosas en espiral algunas marquitas estos son graptolites graptolites en pizarra fósil característico de la era primaria vamos hay que despertar yo sé que tú quieres estar ahí en la playa haciendo fotos pero chica primero tienes que aprobar la posición primero tienes que aprobar la selectividad venga ánimo a estudiar un poquito que queda poco continuamos con el mesozoico era secundaria belemnites belemnites tienen forma de bala estos también hay muchos por marrocos ahí en los lavabos que tú ves ahí te vas a lavar la cara y dices dios mío belemnites y el que está a tu lado o la que está a tu lado dice pero este tío que le pasa digo pero que me estoy lavando la cara y estoy viendo aquí millones de belemnites aquí en el baño mmm bueno fósil característico del mesozoico era la punta de un calamar que es la única parte que estaba calcificada y se puso fosilizar fósil guía del secundario mesozoico la terebrátula la terebrátula es una especie así de almejilla rarilla la tienes en las manos y ya no se te olvida nunca la terebrátula fósil guía de la secundaria mesozoico amonites amonites sabéis que le pusieron amonites porque había un dios egipcio amon-ra que tenía cabeza de carnero con esos cuernos ahí que parecen de carnero y amon-ra pues amonites es que lo científico es que son cachorros en vez de ponerle rueda de camión va y amonites como el dios egipcio amon-ra la trigonia la trigonia es otro bivalvo ha sido un poco rarito antiguo cogió un diseño un poco extraño por eso se extinguió me ha fastidiado es un fósil característico del secundario ves una trigonia ya parece un tricornio la verdad tricornio guardia civil trigonia mesozoico era secundaria rinconela la rinconela es como si la vez de cara y es como si como si un alien estuviera a punto de abrir la boca y te fuera a dar un bocado tiene esa línea de cierre de los opérculos digo de las de las conchas de las dos balbas así en forma de s que es característica y te la pones de frente ves una rinconela más que pesan esos son densas y dices rinconela fácil de distinguir este no este hay que mirarlo por microscopio es un fósil guía para los expertos se llama el globo truncánido y son muy pequeñitos pero si ves en unas muestras de arenas de un estrato estos bichos pues foraminíferos pues es de la era secundaria mesozoico aquí hay otro venga al ceratítes mirar que que anillos de crecimiento que parecen de un puzzle más guay este también ves ahí esos anillos de crecimiento con esas ondulaciones que parecen un puzzle y es el ceratítes era secundaria orbitolina orbitolina es otro foraminífero parece un numulite pero tiene como un pinchito es que tiene como un pinchito como parece un gorro de chino bueno pues esta es la orbitolina fósil guía del secundario y la exogira exogira también es es muy característica mirar como gira la tía es una concha bastante robusta con esas con esos pinchitos en los anillos de crecimiento y también ves una exogira y ya las has visto todas bueno hay que decir del pigope que parece bueno la verdad es que parece algo que no voy a decir pero también venga vamos le damos la vuelta parece un corazón entonces también ves un pigope y ya para siempre se te queda en la sesera que que lo has visto que lo tienes que es un fósil guía del secundario tienes que pedir que se suscriban a tu canal suscríbete 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 dale like dale like dale like dale like que bonita la gran pachamama la flautilla también es suya bueno venga vamos a ver la última cenozoico homínidos hombre tío aquí tenemos tres benitos ostras el primero parece que le hayan pegado una perdigona en la frente es en ardental no es muy frecuente encontrar cráneos de homínidos pero si encontramos cráneos de homínidos estamos en el cuaternario el cenozoico ¿vale? cenozoico es terciaria y cuaternaria fósil que aparece en muchos cortes que nos dice ya que eso es cuaternario eso es reciente también aparecen huesos de caballos lecus dientes fémures costillas si nos aparece ecus equino eso nos está hablando de cenozoico cuaternario o terciario y fósiles de caballo el plan orbis el plan orbis ha llegado hasta nuestros días bueno no llega hasta nuestros días pero se parece muy mucho a unos caracolillos que hay por ahí que existen hoy en día pero bueno si vemos un plan orbis es un fósil guía del cenozoico era terciaria ahí está el caracolillo el clipeaster este es otro fósil guía muy abundante del terciario es un erizo en simetría radial ahí con cinco brazos la estrella esta le faltan los pinchos que eso se perdería cuando fosilizó y ahí nos queda como el caparazón el caparazón interno de esterizo del clipeaster muy abundante fósil guía del cenozoico aquí tenemos también huesos de hiparión digo huesos dientes hay molares y premolares o betetos a ver lo que son de esta especie de caballito que por evolución dio el caballo de nuestros días dientes de hiparión o hiparión cenozoico turritela bueno la turritela ha llegado hasta nuestros días también bueno a lo mejor no es la misma no pero bueno estos turritelidos hay hoy en día y son muy abundantes entonces vemos un estrato que hay turritela hijo mío eso ya no estaba ni en la primaria de secundaria eso es la terciaria ecuaternaria cenozoico numulites bueno numulites que nombre más raro sí numismática que eso los griegos y los romanos no sé qué origen tendrá tienen la culpa numulites viene de moneda y si veis esos fósiles con forma de monedita numulites a veces están incrustados en las rocas formando caliza numulítica que yo estaba en el mar viendo la luna y en una escollera sentado en una roca enorme y le estaba diciendo a mi cariñito estamos sentado en caliza numulítica mira mira los numulites y me miraba como si fuera un bicho raro pero es que la gente no ve las cosas como yo los veo no ve las cosas como las ve un geólogo podría estar esquiando sí pero diciendo madre mía vaya morrena frontal ahí allí y la gente te mira como un bicho raro pero mira yo sé lo que y orbitoides no confundir con la orbitolina que es del mesozoico orbitoides del cenozoico otro fósil muy abundante chicos con esto acabamos los fósiles guías ahora voy a poner aquí bueno si habéis llegado hasta aquí os voy a decir que es que vais a sacar un 10 en selectividad evaupau como se llame o que vais a aprobar la oposición porque si hay gente que llega hasta el final y se empolla esto los fósiles guías es porque hay gente que vale después dicen uuuh cuantas vacaciones tienes que bien vivís si vale y mi carrera que y mi selectividad que y mi oposición que que eso lo regalan hazlo tío hazlo y después a vivir a tener vacaciones como un estudiante tú sabes lo que cuesta lo que cuesta durante toda tu vida estoy harto que me digan que llevo bien hazlo chaval hazlo estudia apruebalo todo te serás profesor y tener vacaciones escolares vale que siempre estamos con lo mismo uy 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 che hazlo tú bueno chicas y chicos para acabar os dejo aquí una cuenta de instagram soy profe de bio donde podemos ver unas reglas mnemotémicas para aprendernos los fósiles guías de paleozoico mesozoico y cenozoico empezamos en el paleozoico dice Begoña fundió la cacerola y tuvo un calambre paró para coger otras tres y las grapó con esa frase están todos los fósiles guías del paleozoico venga la siguiente mesozoico Belén Tere y Gilda eran tri y estaban en un rincón el globo con ceras orbitaba y exogiraba píbeces jejeje ahí estamos venga y la última del cenozoico un hombre y un caballo tenían un plan coger un clip para el hipo y un turrón que no orbitoides esa última asociación es un poco así pegada con clip pero un hombre y un caballo hominidosecus tenían un plan plan orbis coger un clip clipeaster para el hipo y para ión y un turrón turritella que no orbitoides ¿y? ¿dónde te has dejado soy profe de violonumulites? bueno bueno pues ya sabéis que para estudiar los exámenes y para estudiar la oposición o la pau no hay que darse de cabezazos contra la mesa hay que estudiar con asociaciones de ideas apareamiento de bases en el ADN accidente de tráfico guardia civil adenina tinina guanina citosina fases de la mitosis prometele ana un televisor profase metafase anafase y telofase che chavales me voy a un chalet a pasar el domingo a hacerme una paella bañarme en la piscina y disfrutar de la vida ale un besito a todas y todos y hasta la próxima chao